El campesino y la rutina. Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedirle el favor que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió justosamente. El aviso decía, vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó, amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino con una sonrisa le respondió, no mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. Moraleja. No esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Que el Señor bendiga ese pedacito de cielo que es tu vida. reflexionesjarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga. ¡Gracias!